A partir del acuerdo firmado este martes entre el Ministerio de Gobierno de Entre Ríos y la Administración de Infraestructura Ferroviaria, se encarará la reparación de la Estación Ferroviaria de Paraná y la puesta en valor del histórico edificio. La obra se va a realizar en el marco del Plan Nacional de Recuperación del Sistema Ferroviario y va a respetar todas las normas arquitectónicas para que sea un lugar apto para el transporte ferroviario, además de conservar la belleza que tenían estos edificios. Las autoridades indicaron que hay una obra presupuestada que está en plena ejecución y la inversión es de 1.600.000 pesos. Además, se tiene previsto recuperar las vías y los equipos. En el caso de Entre Ríos, está en recuperación, se da en la órbita de la Unidad Ejecutoria Ferroviaria de Entre Ríos con el apoyo financiero de la Nación, a través de lo cual se compraron tres equipos y que en este momento tienen dos en funcionamiento, entre otros. Entre Ríos, está en la órbita de la Unidad Ejecutoria Ferroviaria.